Bellavista contará con su calle principal asfaltada. Esta misma semana se inician las obras de asfaltado de la vía principal de Bellavista que comunica a la comunidad de calle San Miguel hasta el cruce de Anabán de Roxana de Pocosí gracias al apoyo del alcalde de la municipalidad, señor Manuel Hernández. Esta obra tan importante es producto del trabajo en equipo entre la alcaldía municipal y Adi Laglovir, la Asociación de Desarrollo Integral de la Gloria, Bellavista y Las Palmeras. Pedro Oviedo Dinarte, presidente de la Asociación de Desarrollo Integral, manifestó que esta es parte de la segunda etapa de una obra aún mayor que inició con el asfaltado de la vía desde Leváis de Astuapirie al cruce de Anabán y ahora corresponde a la vía de Bellavista. Esto fue un logro que se hizo conjunto con la municipalidad y la Asociación de Desarrollo Integral de Laglovir. Este proyecto fue licitado con una longitud de aproximadamente 9 kilómetros que convierte de la escuela Astuapirie hasta la Tía Tere en Punteriel de Roxana. La obra que se va a realizar en dos etapas, que la primera etapa es esta en la que se va a concluir en el barrio Bellavista y la otra etapa que queda, la segunda etapa, perdón, queda que es del cruce de Anabán hasta la Tía Tere. Estoy agradecido con el señor alcalde don Manuel Hernández y también a las empresas privadas y también quiero agradecer a cada uno de mis compañeros que conjunto con mi persona hemos trabajado y hemos logrado con la ayuda de Dios muchos proyectos y esperamos muchos proyectos para nuestra comunidad. Bueno, yo quiero agradecer a esta Asociación de Desarrollo, Glovit, al alcalde don Manuel Hernández y al Consejo Municipal de Pocosí, porque gracias a ellos vamos a tener las calles de Bellavista alfaltadas. Muchas gracias. Buenos días. Quiero agradecer al Comité de Desarrollo, a la Glovit, al alcalde Manuel Hernández y al Consejo Municipal, porque gracias a ellos vamos a tener nuestra carretera asfaltada. Quiero agradecerles a la Asociación de Desarrollo, Glovit, y al alcalde Manuel Hernández y al Consejo Municipal de Pocosí, porque gracias a ellos vamos a tener la calle asfaltada. Quiero agradecerles a la Asociación de Desarrollo, la Glovit, y al alcalde el señor Manuel Hernández y al Consejo Municipal de Pocosí. Gracias a ellos vamos a tener la calle de Bellavista y barrio Las Palmeras asfaltadas. Entonces, muchísimas gracias a ellos por el gran trabajo que se está haciendo y que han hecho de hace mucho tiempo. Para cumplir con todo el proyecto queda pendiente el asfaltado del ramal de Las Palmeras y del cruce de Anabán al Colegio de Teatere del barrio Punta de Riel.